Hola soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo número 20 de la segunda temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estamos frente a un capítulo realmente hermoso. Honestamente este ha sido mi capítulo favorito hasta el momento ya que después de tanto sufrimiento finalmente vemos un rayo de luz en forma del mismísimo todo. El hermano mayor llega a apoyar a Itadori justo en el momento que más lo necesitaba. La verdad es que Todo es una verdadera maravilla en este episodio. Pero bueno ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este capítulo así que sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada este capítulo del anime está adaptando los episodios 126 a 128 del manga por si quieren ir a verlos. Y ahora si comenzando con el episodio en primera instancia se nos muestra una pequeña escena adicional simplemente para que suframos más. Ya que si en este pequeño corto observamos una mini historia en donde Nobara ensucia la camisa de Goujo por lo que estos empiezan a pensar que es lo que tendrían que hacer. Además de darse cuenta de que en efecto Satoru Goujo es muy rico y su camisa es carísima. Por lo que a final de cuentas Itadori, Megumi y Nobara se encuentran muy preocupados por la situación. Al grado de que cuando se encuentran con Goujo estos rápidamente esconden la camisa en Megumi por lo cual se da una situación bastante graciosa. Pero como dije no podemos reír con esto ya que inmediatamente después se nos regresa a la fría y cruda realidad. Observando una de las escenas más perturbadoras que veremos en este capítulo. Y bueno no les voy a poner la escena como tal ya que Youtube se pone un poco intenso en cuanto a estas escenas. Pero bueno básicamente se nos refleja el daño que Nobara ha recibido después del ataque de Mahito. Con lo que si la gran mayoría ya está confirmando su muerte. Aunque hey en este mismo capítulo también tenemos un pequeño rayo de esperanza. Pero bueno ya llegaremos ahí. Ya que de primera instancia al encontrarse en este escenario observamos a Itadori. El cual ahora si después de haber pasado por tanto ya no puede más. El se rinde definitivamente aceptando que es completamente inútil cualquier cosa que haga. Es decir a pesar de que se esfuerza y se esfuerza el simplemente sigue perdiendo a sus seres queridos. Ya no hay ninguna razón para seguir peleando. Y efectivamente este era el momento que Mahito estaba esperando. Ya que inmediatamente sin perder un segundo Mahito comienza el ataque contra Itadori. Debido a que tal y como lo planeo después de la muerte de Nobara Itadori estaría completamente roto. Por lo que ahora si Mahito comienza una masacre contra Itadori. En la cual este simplemente ya ha aceptado su destino. Por lo que si la situación es tan terrible que llegamos al grado de que Mahito incluso libera un Black Flash. Así es tal y como sabemos este ataque refleja la supremacía en cuanto al control de energía maldita. Es decir el Black Flash no elige a quien bendecir. Si no solo aquellos que tengan un control exacto de su energía podrán lograr esta hazaña. Aunque eso si el Black Flash es prácticamente imposible de controlar. Ya que ningún hechicero hasta la fecha ha podido controlar a voluntad este poder. Pero en efecto Mahito en este momento ha liberado esta poderosa técnica en contra de Itadori. Por lo que si el daño que está recibiendo nuestro prota es realmente terrible. Un daño psicológico y daño físico catastrófico. De esta manera observamos un discurso de Mahito que la verdad me llamó mucho la atención. Ya que hace referencia a que se encuentran en una guerra. Y que realmente están peleando por lo que va a ocurrir en los próximos 100 años. Es decir era obvio que iba a haber perdidas. Y ellos la han asimilado desde el principio. Pero parece ser que Itadori no estaba consciente de en que batallas estaba metiendo. Es decir el pensó que simplemente tendría que acabar con algunas maldiciones y se acabó. Pero la situación es más compleja de lo que se llegó a imaginar. De esta manera la masacre continúa sin ninguna esperanza de que Itadori pueda levantarse. Ya que como dije él ya no puede más. Pero en este momento tenemos a lo que yo llamo la escena más épica y espectacular del episodio. Madre mía la animación que ha tenido este capítulo es simplemente increíble. Y en esta escena básicamente se refleja la supremacía de lo que se logró en este capítulo. Ya que vemos como llega el mismísimo Taudo caminando tranquilamente y salvando a su hermano con su técnica maldita. En un escenario que es simplemente perfecto. La verdad es que la entrada de Taudo 10 de 10 en el anime. Felicitaciones a los animadores que ponen tanto esfuerzo para este anime. De verdad este capítulo me dejó muy impresionado. Pero bueno un detalle interesante posterior a la entrada de Taudo. Es que vemos como al parecer él se dirigió en primera instancia a donde se suponía que estaba Satoru Goujo. Percatándose de que Kenyaku ya no estaba en ese lugar. Por lo que en efecto la prisión confinadora donde se encontraba Satoru ya ha podido moverse. Y es por esto que posteriormente Taudo decide dirigirse hacia donde estaba Itadori. Algo curioso es que directamente esta escena no está en el manga. Aunque me parece lógica la explicación. Ya que el objetivo principal era salvar a Satoru. Por lo que la misión de Taudo al momento de llegar a Shibuya. Tendría que ser encontrar a Satoru Goujo sin importar lo que Itadori estuviera haciendo. Ya que eso era lo correcto. Obviamente una vez que Geto y Satoru no están en el lugar. Ahora si puedes ir a ayudar a Itadori. Pero bueno un detalle muy importante es que Taudo viene acompañado por Aratanita. Un estudiante de Kioto de primer año. El cual tiene una habilidad bastante interesante e importante para esta misión. Pero bueno antes de llegar a esto se nos muestra el increíble discurso que le dice Taudo a Itadori. Con el objetivo de levantarlo. Ya que como sabemos Itadori estaba completamente vencido. Tanto física como psicológicamente. Por lo que Taudo comienza a recordarle la razón por la que está peleando. Y el significado de ser un hechicero. Ya que si a ellos que siguen con vida les corresponde la responsabilidad de seguir adelante con los ideales de aquellos que fallecieron. Si no sus muertes serán en vano. Pero si ellos siguen peleando y dirigiéndose hacia adelante. Las muertes de esas personas tendrán un significado a final de cuentas. Y es que hay que recordar lo que hizo Nanami con sus últimos momentos de vida. Acabar con la mayor cantidad de humanos modificados que pudiera. Esto sabiendo que aunque fuera un poco de ayudas. Serviría para el futuro. Nanami murió dándolo todo hasta el final. Y eso es un mensaje que Itadori no puede olvidar. Por lo que ahora sí después de escuchar las palabras de Taudo. Pasamos a otro punto muy importante que es la habilidad de Aratanita. El cual al parecer tiene la capacidad de detener la hemorragia y el dolor de las heridas. Aunque eso sí advierte que si se hacen más heridas. Obviamente el dolor se va a maximizar. Pero eso no es lo más importante. Sino que menciona que al parecer pudo atender a Novara. Y a pesar de que deja muy en claro que se encuentra prácticamente al borde de la muerte. Y no garantiza su supervivencia. Este dice que la posibilidad de que ésta sobreviva no es de cero. Por lo que sí este pequeño rayo de luz y esperanza. Es lo que ha mantenido al fandom por no sé cuántos capítulos del manga. En espera del regreso de Novara. Así es un pequeño spoiler que técnicamente no lo es. Es que hasta la fecha todavía no sabemos si Novara está viva o muerta. Y la única información que tenemos es lo que ustedes acaban de ver. Básicamente hay que confiar en Aratanita y lo que él haya hecho. Para posteriormente darle tratamiento a Novara. Obviamente hay muchas posibilidades tal y como lo dice Nita. De que Novara haya muerto debido al daño que recibió. Ya que básicamente está confirmado que recibió daño cerebral. Pero de cualquier forma en Jujutsu Kaisen nada es imposible. Ya que incluso personajes han regresado de la muerte. Así es te estoy hablando a ti Toji. Por lo que es imposible decir que es imposible que Novara regrese. Pero bueno déjenme su opinión de esto en los comentarios. Y ahora sí pasamos con lo siguiente. Ya que una vez establecido todo esto y dándole esperanza a Itadori para que se levante y siga peleando. Observamos que en primera instancia Todo es el que se encarga de enfrentar a Mahito. En una serie de escenas realmente espectaculares. Ya que reconozco que debe haber muchísima dificultad en la habilidad de Todo. Y en la teletransportación instantánea con sus aplausos. Pero la verdad es que la animación lo reflejó de una manera soberbia. Honestamente lo que hicieron aquí me ha parecido sencillamente espectacular. Además de que Todo queda como un personaje God de principio a fin. Pero bueno ante este choque de Todo contra Mahito. Observamos que Mahito piensa que ya puede predecir lo que va a hacer Todo a continuación. Por lo que supuestamente él su fin ha llegado. Pero Todo estaba consciente que para ese punto Itadori ya estaba de pie una vez más. Por lo que si Itadori se levanta para conectar otro épico Black Flash. Así es podremos llamar esta batalla la pelea de los Black Flash. Ya que en este solo capítulo vimos varios. Pero bueno mientras Yuji conecta este golpe. Se le vuelve a dar mucha importancia al último mensaje de Nanami. Que como mencioné en reviews anteriores. La importancia de estas últimas palabras fue legendaria. Ya que al encomendarle el resto a Itadori. Este sin importar lo que pasara. Seguía teniendo una responsabilidad. Una misión que cumplir. A pesar de que su corazón y mente pudieran estar destrozados. Él sabía que tenía que seguir adelante. Debido a que Nanami le confió el resto. Es por eso que a final de cuentas. Itadori acepta este sufrimiento que está sintiendo. Además de también mentalizarse. A que va a aceptar todo el sufrimiento que haga falta. Incluso el que le correspondía a Nanami. Pero bueno antes de continuar con este combate. Ahora pasamos a una de las escenas más dramáticas y memorables de este episodio. Que es la despedida de Mechamaru hacia Miwa. Así es uno de los bestos ships de Jujutsu Kaisen. Si no es que el único que realmente es un verdadero ship. Ya que básicamente gracias a esto se nos confirma. Por qué la escuela de Kioto no estaba ayudando en la misión. Y es que al parecer Mechamaru planeó todo. Para que ellos se alejaran de Shibuya en ese momento. Así su llegada al campo de batalla será mucho más tarde. Enviando únicamente a Toudo y a Nita a Shibuya. Debido a que según sus cálculos. Ellos tenían 99% de probabilidades de sobrevivir. Obviamente porque Toudo tiene un nivel bastante elevado. Y por otro lado Nita tiene una habilidad muy importante. Para lo que se estaba viviendo en el campo de batalla. Pero bueno básicamente en este punto se plantea la pregunta. De si Mechamaru hizo lo correcto. Y es que básicamente él se estaba preocupando por sus compañeros. Sabiendo del peligro que se corría en Shibuya. Y déjenme decirles que tal vez si la academia de Kioto estuviera en Shibuya. Novara no habría muerto. Pero claramente alguno de ellos si lo habría hecho. Sobre todo cuando Miwa pregunta si la cree débil o inútil. Y Mechamaru no se atreve a decirlo. Pero yo lo voy a decir. Honestamente con lo que sabemos de Miwa. Si es bastante débil e inútil. Y la verdad es que Mechamaru a final de cuentas le salvó la vida. De cualquier forma esa despedida de Miwa y Mechamaru. Fue totalmente tremenda. La verdad es que fue una escena bastante emotiva. Pero bueno ahora si regresamos al combate principal. Donde la animación da gala de su espectacularidad. Ya que si esta batalla está bastante extendida con respecto a lo visto en el manga. Ya que por ejemplo tenemos una escena extra de un humano modificado que parece tren. Toda esta escena es completamente original del anime. Además de que también hay un momento en el que Itadori lanza una piedra con energía maldita. Para que Todo pueda utilizar su técnica. Todo esto es completamente original. Además dentro de esta pelea lo que si pasa en el manga. Es que Mahito hace un análisis de como se encuentra el alma de sus adversarios. Diciendo que el alma de Itadori después de los ataques que le ha dado. Se encuentra alrededor de un 10%. Obviamente Todo está prácticamente a plenitud. Debido a que no ha podido conectar ni un solo golpe. Y la suya se encuentra al 40%. Ya que debido al daño acumulado por los golpes de Itadori. Sumándole el ataque de Novara su alma se ha desgastado bastante. Diciendo que si prácticamente su debilidad es gracias a Novara. Reconociendo su sacrificio al menos. Pero bueno honestamente una de mis escenas favoritas del episodio. Es el Black Flash de Todo. Ya que si después de que tanto Itadori como Mahito conectaron sus Black Flash. Él empieza a darse cuenta que se está quedando atrás. Y obviamente no puede permitirlo. Por lo que vemos una escena que es realmente espectacular y perfecta. Donde Todo logra conectar su ataque más poderoso. De esta manera finalmente se completan los 3 Black Flash. Por lo que ahora si se nos muestra un panel que es sencillamente una locura. Ya que es la adaptación perfecta al manga. Donde se nos dice que estos 3 hechiceros después de utilizar el Black Flash. Alcanzaron el 120% de su potencial. Ya que algo que hay que recordar es que después de usar un Black Flash. Tu nivel aumenta. Debido al perfeccionamiento del manejo de la energía maldita. Pero bueno a final de cuentas este capítulo termina con el ataque global de Mahito. En donde este saca a Itadori y Todo hacia el exterior. Para que ahí continúen con el combate. Y bueno que les puedo decir. Como ya mencioné este capítulo para mi fue perfecto. Me encantó y fascinó la aparición de Todo. Y toda su participación de manera general. Además la manera en que Itadori recupera la esperanza es simplemente genial. Esas escenas de introducción son increíbles. Y como dije solo tengo alabanzas para este capítulo. Poco a poco nos acercamos al final del incidente de Shibuya. Pero hasta el momento la verdad es que he quedado muy satisfecho con todo. Y ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Ace Raptor, Orlando, Roberto Carlos, Emanuel Castro, The Loco Steve, Dr. Blastoys, Alcojo Gamers, Geraldo González, Soka Skinny, José Luis Carrillo, Oscar, Félix Dante, Hasiel GL, CaboJat24, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Alex Pilo, Rhyme505, Rodrigo García y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.